Porque acá no hubo polémica, hubo alegría y consenso y fiesta y colores del arco iris y muchos besos. Cómo chapa Lali, ¿eh? Muy bien, muy bien. Qué lindo es besar a gente linda. Qué lindo que la gente se bese. Qué lindo que la gente se bese. De hecho, el Disciplina Tour que la llevó a llenar el Movistar Arena ahí en Villa Crespo, decíamos, después de la fiesta de Rosalía, la fiesta de Lali, y ella lo rebautizó directamente Chape Tour, el Chape Tour, así que allí estuvo con toda su sensualidad divertida. Qué bizarrea la dijo cuando se paró en el escenario y vio, 15.000 personas entran y estaba a full. Casu subió al escenario en un momento y, por supuesto, hubo beso, hubo beso también con Santi Maratea, el influencer que estuvo, con la ayuda de Lali, reuniendo fondos para ayudar al Hotel Gondolin. Ustedes saben, el hotel que alberga a travestis y trans que vienen de todo el país tratando de encontrar un lugar donde no las maltraten y que sufría un atentado y lo incendiaron. Estaban juntando millones de pesos para ayudarlo y ella le dijo, si llegamos, pasa esto y pasó. Pero vos fijate, evidentemente le pregunta a Santi Maratea, ¿te pudo dar un beso? ¿Cómo qué? Más vale, dice, obvio, sí. Le dio un beso. Y mirá cómo quedó, empezó a bailar y todo, Santi. ¿Puedes dar un besito? ¿Un besito? No, no, vení, vení. Aparte, pará, fue largo el beso. Claro, no, no, eso no. Vení, acércate. Cómo chapa Lali. Chapa mucho Lali, le dio un beso también a nuestro amigo Dieguito Poggi, y el que no salta es hetero, chapame, es mi cumple. Algunos de los carteles de la gente que ya fue leyendo desde el escenario en esta fiesta. Sigue el disciplina tour de Lali y suponemos que el chape también sigue. En diciembre, hay un imágenes. Estaba tan linda. Metió cambios de vestuario, casu. Varios cambios de vestuario. Estaba espléndida, súper glam, ¿no? Súper hermosa. La gente estaba como loca. Bueno, ¿vuelvo a actuar? Sí, sí, ¿no? Y tenemos que ir, Ramos, a ver si tenemos suerte. ¿Vos decís? No creo que seamos el target. Ahí está el señor de tránsito, dice. Ahí está. No somos el target, me parece Lali. Bueno, bárbaro. Nos vamos a ir a una pausa.